El voto de opinión y por el cambio, según analistas políticos, fueron los que marcaron la elección del nuevo alcalde. Aseguran que fue el resultado final de la tendencia que se marcó en las dos últimas semanas previas a la jornada electoral. El resultado es el reflejo del trabajo realizado durante la campaña por el alcalde electo, aseguran los especialistas en temas políticos. Fue un voto de opinión muy importante, fue un cambio de lo que estaban esperando y lo que las encuestas estaban mostrando en la tendencia de las últimas dos semanas y yo creo que le esperan unos buenos momentos para la ciudad, una persona que estaba muy entregada a caminar la ciudad, a dirigir los destinos de las ciudades desde las necesidades de la ciudad misma. Aunque al alcalde electo le espera un reto muy importante, como lo es la seguridad, se espera que la ciudad experimente cambios en otros temas con su gobierno. Lo importante también para la ciudad van a ser los temas de inversión pública, los temas del tranvía, lo que seguirá también por las medidas de vehículos por la 80, energías limpias para la misma ciudad, entonces yo creo que en este sentido se abre un abanico de posibilidades para la ciudad de Medellín. En general, dicen los especialistas, lo que se espera es un cambio en la percepción de la gobernabilidad.